Es imposible imaginar una empresa competitiva en un territorio que no es competitivo. Entonces lo que Entre Ríos está mostrando, primero, una vocación industrial. Hay provincias que no. Segundo, explotar su lugar geográfico, es muy importante. Cerca de centros urbanos, en el camino del Mercosur. Y segundo, y tercero, perdón, que en cada industria que encara, por ejemplo la industria avícola, no se conforma con lo que hace a lo específico de la crianza de las aves o los huevos, sino que también al desarrollo de toda la infraestructura que va detrás de esto. Desarrollo no es espontáneo, hay que crear las herramientas, tener una visión, fijar ritmos, prioridades, pero sobre todo crear las herramientas para ir donde uno quiere estar. Es decir, hoy acá lo que se quedó claro, lo que está invirtiendo la provincia en educación, los proyectos de hoy, de traer proyectos de tecnología de avanzada, eso está definiendo el equilibrio de una región, que no solamente quiere limitarse a la producción primaria. ¿Qué vimos hoy? Fíjense que todo lo que hoy se planteó, desde la explotación de la caña de bambú, desde la explotación de las computadoras y hacer un polo tecnológico, desde el transporte, el ferrocarril, ¿qué es esto precisamente? Es no conformarse con una producción primaria. Lo que un empresario mira en una región es la visión de largo plazo que tiene su gobernante. Se está haciendo infraestructura, sí, se está acompañando obras energéticas, se crean parques industriales para mejorar la competitividad de todos los que están adentro. Sí, hay una vocación, entonces, de tener una provincia industrial. Entonces, si tenemos una provincia como Entre Ríos, con riqueza de su tierra, vocación industrial, capacidad y educación detrás de esos objetivos, su cercanía con los pueblos, con la capital tanto de Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, y la ruta al Mercosur, no cabe duda que Entre Ríos tiene un futuro espectacular. Yo digo, mi gobernador, y no soy de la provincia, que dio Domingo El Pato, y voy a explicar por qué digo esto. Lo puso el gobernador de Entre Ríos. Y lo puso así, dijo, es el tren de los pueblos libres. Entonces, la empresa, nuestra empresa...